Bien, estamos de regreso en edición nocturna con tres distinguidos profesionales dominicanos, el licenciado Inocencio García, quien es un conocido sociólogo, y dos destacados y jóvenes abogados y expertos en analistas internacionales también, Giancarlo Vega Paulino y Francisco Ortiz. Y estamos hablando desde el comienzo del programa de los cambios que podrían producirse en las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina, y particularmente con la República Dominicana, por el ascenso al poder esta mañana, la juramentación de un nuevo presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden. Ahora, definitivamente mucha gente no cree que eso vaya a ocasionar ningún cambio negativo para la República Dominicana, porque sin lugar a dudas en nuestro país es un socio muy importante y confiable de los Estados Unidos. Siempre lo ha sido así. Pero ¿cuáles serían los puntos conflictivos que podrían trastornar, alterar, modificar o ensombrecer esas relaciones en un futuro, hipotéticamente hablando? No sé si Francisco. No puedo tirar una moneda al aire, pero bueno, yo pienso que no. Ah, bueno, estaba, pero sí, exactamente, tiene razón. Bueno, bueno, yo diría, yo diría don Miguel que, que habría que esperar un poco más el desarrollo de, del gobierno del presidente Joe Biden para poder, quizás, captar cuáles pudiesen ser esas áreas o esos aspectos en los cuales pudiese haber un punto de fricción o puntos de fricción. Pero a mí, en sentido general, por lo que, por lo que he investigado, por lo que he leído, tengo realmente expectativas positivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que, lo que está en el, en el enfoque completamente distinto al enfoque del, del presidente Trump, es que los problemas, por ejemplo, migratorios, de violencia, de pobreza, están en el equipo de Biden, están relacionados con los temas de desarrollo. Es decir, que es un equipo que está, eh, comprendiendo en su relación, particularmente con América Latina, que, eh, todos los problemas que internamente tenemos de desigualdad, pobreza, pobreza extrema, eh, narcotráfico, corrupción, etcétera, están vinculados a, eh, los enfoques de desarrollo. Y por eso, en ese, eh, en ese documento de, del, del equipo de transición, se señala que, eh, efectivamente, uno de los, los aspectos, que son cinco aspectos para el Triángulo Norte, tiene que ver con ataque a la corrupción, que va, parece que va a venir muy fuerte, ese va a ser un aspecto para toda la región. Yo creo que es muy importante, porque lo están planteando para el Triángulo Norte, y eso no va a ser diferente para el resto de América Latina, incluyéndonos a nosotros. El otro aspecto es Estado de Derecho. Eso sería muy positivo, ¿no? Claro, el otro aspecto, sí, porque es un enfoque distinto. En vez de esa política punitiva del, del ex presidente Trump, estamos hablando de una política mucho más comprensiva de cuáles son las causas estructurales del por qué se producen esos fenómenos en la región y cómo esos fenómenos atacan, eh, eh, impactan en, en Estados Unidos en todos sus aspectos. Y uno de ellos es el tema de lo que ellos denominan seguridad nacional. Otro tiene que ver con Estado de Derecho. Otro tiene que ver con el fortalecimiento del sector justicia para atacar la corrupción. Otro tiene que ver, eh, en ese fortalecimiento de la justicia, con que haya posibilidad de garantizar la, la inversión extranjera directa, particularmente de empresas de Estados Unidos, eh, y, y un conjunto de, de iniciativas que desde el enfoque del desarrollo, entonces creo que nosotros tendríamos una política exterior para toda la región, pero particularmente para la República Dominicana, tendríamos los mismos ejes de prioridad de esa política exterior. Y ya lo que tiene que ver con la política exterior de, relacionada con la relación bilateral República Dominicana-Aití, lógicamente que si se tiene un enfoque de que las causas, esas causas estructurales tienen que ver con problemas de desarrollo, lógicamente que ya no se va a enfrentar la, el tema inmigratorio, eso esperamos, el tema inmigratorio de Haití hacia la República Dominicana, sin entender que esas mismas causas estructurales están, eh, eh, altamente profundizadas en el caso de Haití, y más que Haití está viviendo una, eh, yo diría una condición de excepcionalidad en materia de violencia, porque, eh, hay una pandilla que es la G, una confederación de pandillas, que es la G9, y esa, la, eh, como parte de esa federación de pandillas de la G9, está, hay una que es muy activa, que es la Crafedife, que es la que está, eh, tiene control del barrio de Bel Air, que está a pocos, eh, a menos de, eh, un poco más de 100 metros del Palacio Nacional de Haití, de la Corte de Casación, del contencioso administrativo de Haití. En consecuencia, en consecuencia, Haití tendría todas las condiciones internas de violencia, de problemas de institucionalidad, que se señalan en ese documento, y lógicamente que se espera que con el gobierno del presidente Luis Abinader, el gobierno del presidente Joe Biden, pueda entender, eh, esas causas estructurales que empujan la migración haitiana hacia la República Dominicana. Y para cerrarlo, Miguel, decirle que ese documento al que usted se refiere, ese documento no está aprobado, ese documento fue elaborado en el Instituto Nacional de Migración, cuando, eh, a la sazón estaba en el gobierno anterior al frente, la señora, eh, 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 la señora, eh, Florinda, eh, que, que fue que fue una funcionaria, Florinda Roja, que fue una funcionaria del ACNUR de, eh, de Naciones Unidas, eh, y se ha reiterado en este, por, por parte del actual director del Instituto Nacional de Migración, que ese documento que se elaboró en el gobierno anterior, que tampoco lo aprobó el gobierno anterior, déjeme decirle, eh, eh, este gobierno tampoco lo ha aprobado. Es decir, el problema que yo veo es que la familia Clinton, que tiene intereses en Haití, eh, y estuvo muy vinculada, eh, en Haití, a través de una fundación, eh, es un, es una familia que, eh, un clan político que va a tener mucha influencia en el gobierno de Biden, eh, sin lugar a dudas, y, y es posible que juegue un papel importante en materia internacional. Recordemos que la señora Hillary Clinton fue secretaria de Estado de los Estados Unidos. Pero se me, se me hace, se me dificulta pensar. Pero lo que, pero lo que quiero decir es, eh, perdone, eh, señor Vega, lo que quiero decir es que el gobierno del señor, eh, 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 estableció límites a la capacidad de inversión de China en la República Dominicana como un gesto evidente de amistad hacia los Estados Unidos. Es un momento en que regían los Estados Unidos una política, eh, que podríamos llamar no anti-China, pero de confrontación comercial con China. Eso probablemente, y que incluso dejó a China, permitió a China, eh, tener un control de, de todo, eh, eh, prácticamente de toda Asia, que mucha, que mucho, durante mucho tiempo era un territorio de influencia norteamericana. Ahora eso puede cambiar, de manera, pues, que, eh, las relaciones probablemente entre China y los Estados Unidos, eh, mejore mucho, o, o, o se, o diría yo, o pierda un poco del calor que le ha caracterizado, eh, durante los últimos cuatro años. Y entonces, a partir de ese momento, el gobierno dominicano no se vea precisado quizás a imponer los límites a la inversión China que impuesto hasta ahora. Y eso puede producir unos cambios importantísimos, difíciles de predecir en estos momentos. Señor Vega, usted me quería, usted quería decir algo. Yo, eh, comentaba que se me dificulta pensar que bajo las condiciones en las que nos encontramos, eh, el mundo completo y sobre todo una crisis sanitaria como la que se plantea en Estados Unidos, que en este momento lo que yo entiendo que debería producirse en un gobierno de Joe Biden es el lanzamiento de una política internacional, eh, que como bien clasificaba inocencio, viene dada, uno, por continentes, dos, por sectores continentales, eh, tres, luego va aterrizando a espacios específicos que tienen necesidades específicas como la isla de Santo Domingo, producto de la situación y la vinculación República Dominicana y Haití. Pero me parece que en esta primera etapa nosotros no vamos a ver ni a vislumbrar grandes cambios que impacten más allá de políticas públicas internacionales generales para el mundo en la relación de Estados Unidos con el mundo. Porque ahora mismo se va a encontrar, vimos hoy, por ejemplo, en una toma de posesión, todo un ceremonial que estaba destinado al tema de la unidad, al tema de recuperar la cohesión entre las diferentes, diferentes etnias y sectores. Y la realidad es que con lo que Joe Biden y Kamala Harris y todo un gobierno se van a encontrar, no es con un mundo maravilloso donde solo podemos hablar en el día a día de política internacional y de cohesión, inclusive nacional. Las prioridades ahí van a estar dadas por las necesidades del sector salud que están impactando necesariamente en el sector económico y en el sector educativo de una nación. Entonces, no me parece que en esta etapa lo que nosotros vayamos a ver sean decisiones ni medidas ni acciones focalizadas a problemas directamente como el que sería el tema Haití, República Dominicana. Don Miguel, yo pienso, al igual que Vega, que a Biden no le va a dar el tiempo, al menos en los primeros cuatro años, para poner mucha atención a la política exterior. El problema que encuentra Biden en su territorio necesita mucha concentración. Es cierto que los Estados Unidos tienen la capacidad de trabajar a lo interno y a lo externo también. En esta ocasión me parece que tiene que concentrar, porque estamos en una crisis sanitaria y económica casi sin precedentes. Y tal en sus discursos y también en las propuestas que ha planteado, sobre todo el paquete que piensa someter al Congreso, deja claro y evidente que su preocupación es, primero, reunificar a la sociedad de los Estados Unidos, que actualmente está dividida. Segundo, enfrentar el tema de la pandemia, para lo cual se ha propuesto vacunar 100 millones de personas en los primeros días. Y esto implica toda una logística. Se ha propuesto también aumentar un subsidio de 2 mil dólares a las personas que han perdido sus empleos. Estamos hablando que después de la pandemia se han quedado 10 millones de estadounidenses sin empleo y que suman 18 millones. Y eso mismo están utilizados para lo cual también tienen que disponer fondos. Es decir, el problema que Biden a lo interno de su territorio probablemente no le dé mucho tiempo para mirar hacia afuera. Yo pienso que vamos a resultar beneficiados, pero es en la medida en que los Estados Unidos se recupere pronto, si el Congreso, que yo pienso que le va a aprobar, porque como tiene mayoría, en ambas cámaras tiene mayoría, y los pocos votos que puedan faltar de republicanos, él lo puede conseguir porque tiene muy buenas relaciones. Ya de hecho, sus relaciones fueron utilizadas por Obama en aquel momento para pasar una serie de medidas ante el Congreso. Esta misma estrategia, él va a tener que utilizarla ahora para rescatar a los Estados Unidos. La misma estrategia que utilizó para relanzar la economía de los Estados Unidos cuando... Parece que el amigo Ortiz tiene problemas con su internet. Ahora, una última pregunta, porque el tiempo se nos acorta. Los Estados Unidos han vivido de espalda a lo que muchos llaman su patio trasero, que es América Latina. Y los intereses vitales de la política exterior de los Estados Unidos están más centrados en Europa, en Asia y en África incluso, que en América Latina. Recuerdo perfectamente que uno de los libros más importantes para la política que define la política exterior de los Estados Unidos, titulado Los Líderes, escrito por Richard Nixon, decía él que en una oportunidad, siendo vicepresidente de los Estados Unidos, se reunió en África con un dirigente africano muy importante, quien le dijo y le recordó que era muy difícil, sumamente difícil y peligroso incluso, ser amigo de los Estados Unidos. Y entonces yo pienso que ese hecho en particular hace que América Latina y países como la República Dominicana sigan jugando un papel prácticamente inexistente o insignificante en los intereses vitales de la política exterior de los Estados Unidos. Caballero, nos quedan cuatro minutos, yo lo quiero repartir entre los tres. Bueno, don Miguel, de unos años para acá, América Latina empezó a declinar en su posicionamiento internacional. Cada vez más el rol de América Latina en el sistema internacional se fue convirtiéndose en un rol periférico. Y eso se agudizó en el gobierno de Donald Trump porque en vez de un enfoque de relaciones regionales de América Latina con Estados Unidos, lo que pasamos fue a relaciones bilaterales con Estados Unidos. Y cada vez más entonces se profundizó ese rol periférico en la manera global de la política exterior de los Estados Unidos. En el contexto de esta crisis y de la misma nueva administración del presidente Joe Biden, una de las dificultades que va a tener América Latina es que sus mecanismos de integración prácticamente están inactivos casi todos. Tenemos la gran dificultad de una diversidad de mecanismos de integración alrededor de ocho mecanismos de integración y uno de los más importantes es la CELAP, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que sin embargo nació con lo que yo le llamo un déficit institucional de origen porque la CELAP, me parece que porque yo pude participar en mi condición de viceministro en la parte de cooperación internacional en la CELAP, y una de las dificultades que tiene CELAP es que no tiene una secretaría ejecutiva como la tiene por ejemplo la Secretaría General Iberoamericana y por eso precisamente las cumbres iberoamericanas y la Comunidad Iberoamericana y a partir de la Secretaría General Iberoamericana puede tener mayor influencia en el sistema internacional e inclusive en el sistema formal de Naciones Unidas. Entonces en general, en el caso de América Latina, su déficit es ese, que en el marco de que la administración del presidente Joe Biden dice que va a volver de nuevo al sistema de Naciones Unidas para lanzar el sistema de multilateral, entonces eso le da, repito, unas expectativas distintas a las que teníamos con el expresidente Trump. Nos quedan dos minutos, uno para ambos. ¿Quién quiere? Expectativa versus realidad, don Miguel, amigos. Tenemos una situación especial. Yo creo que Joe Biden va a tomar decisiones. Algunas no van a ser populares, algunas van a ser erradas, algunas van a ser criticadas, otras serán acertadas. No pasará algo distinto en materia de política internacional. En lo que sí podemos entender y confiar es que podemos ser optimistas con un presidente en los Estados Unidos que uno, tiene una ardua experiencia en materia internacional y dos, es un político formado y que tiene una trayectoria y una carrera dilatada, conocedor de, digamos, la vinculación entre los diferentes países. El multilateralismo es la clave para lo que viene. Díaz, Díaz, con eso me conformaría yo, con que por lo menos ese relanzamiento de la política exterior contemple el que los países tengan cada uno voz y voto real en el concierto de naciones a nivel internacional y que haya de nuevo un multilateralismo donde se respeten las decisiones de los países y donde se utilice solamente la cooperación, pero de manera pacífica, para ayudar a aquellos pueblos que están más atrasados por parte de las naciones más favorecidas. Bien, caballeros, el tiempo se nos agotó, el tiempo marcha, manda en televisión, así que le estoy sumamente agradecido por esta magnífica oportunidad de debatir un tema con tanta franqueza, con tanta altura, como lo han hecho ustedes, sobre un tema que realmente revista Importancia Capital para la República Dominicana porque su dependencia de las relaciones con los Estados Unidos es fundamental en la estabilidad política, social y económica de nuestro país. Les deseo un buen resto de la noche. Les agradezco nuevamente su atención y a los amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en esta penúltima hora de la noche de hoy y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre hasta entonces. Gracias, caballeros.